de la ciudad de Ciudad dos punto cero. Con Jesús José Hernández Guerrero y Fátima Manzanera. Ciudad dos punto cero, el periodismo en tiempo real. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta primera emisión del noticiero Ciudad dos punto cero, periodismo en tiempo real, una mañana ya de martes, perdón, ya estamos miércoles, miércoles primero de agosto, iniciando mes, el octavo mes del año del dos mil doce, y bueno, pues estamos listos para llevarle la información acontecida aquí en la capital del estado de Durango, una mañana fresca de nueva cuenta, trece, catorce grados, y bueno, pues continúan las lluvias, el pronóstico es que las lluvias van a continuar tanto en nuestra capital como al interior de nuestro estado, y bueno, pues continúan siendo buenas noticias, ya que esto, pues ayuda al tema del campo, y también a que las presas, pues vuelvan a retomar esos niveles importantes que se tenían antes de que lloviera, ya que pues tuvimos un tiempo prolongado de sequía, y bueno, en el tema relacionado a las lluvias, la Comisión Nacional del Agua comenta que pese a la aparición de algunas lluvias en nuestro estado, pues las presas no han podido recuperar sus niveles, se espera que para antes de que finalice este mes de agosto, pues los niveles suban considerablemente en la mayoría de nuestras presas, y también en el tema del agua, el gobierno del estado concreta alianzas para combatir la sequía con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se asigna el convenio marco con institutos, con este instituto, donde bueno, pues lo que se trata de hacer, más que nada, es usar la tecnología para convertir lo que es el agua salada, que se tiene en algunos pozos en Durango, y también lo que es el agua de mar, pues en agua que sea potable. Por otra parte, también informaremos del otro tema que el día de ayer se tocó al interior del Congreso del Estado, que es la reforma del Estado, y bueno, el día de ayer Jorge Salúm del Palacio presentó una iniciativa de ley en materia electoral, en donde bueno, pues dice que es necesario que se realicen cambios ya, que no se puede dejar pasar mucho más tiempo, ya que bueno, pues si no se hacen en este mes, puede ser que ya no se aplique en la próxima elección del año que entra, y bueno, ante esto también el gobernador dice que, pues respeta los comentarios de todos los actores políticos, pero que, pues en esta reforma de Estado, se estará escuchando a todas las, a toda la ciudadanía y a todos los sectores políticos para no apresurar esta reforma, pues bueno, es algo, es algo sensato. Por otra parte, también le informaremos que se llevará en Durango el Expo PYME dos mil doce en nuestra ciudad, en este mes, en antes del día diez, entre el nueve y el diez de agosto, se estará llevando aquí la Expo PYME con la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias. También le informaremos de que en Durango se registraron solicitudes de cerca de ocho mil jóvenes a las ingresos a nuevas universidades, de los cuales, pues cinco mil han quedado rechazados, hay que buscar opciones para todos estos jóvenes. También la Secretaría de la COPRISED, Martín Rocha Hernández, asegura que se realizó un muestro de doscientas establecimientos de purificación de agua, y únicamente tres de ellos no cumplieron con las medidas de higiene. También el delegado de la Secretaría de Economía, Óscar Sánchez, habla con respecto al precio del huevo, que en algunos lugares, pues se ha encontrado todavía hasta treinta y dos pesos, dice que, pues este precio tiene que ir bajando, ya también en algunos municipios se ha registrado que el precio de huevo está entre veintidós y veinticuatro pesos. Esta y más información tenemos esta mañana para usted, quédese con nosotros, vamos a una pequeña pausa, muy rápida, y regresamos con la información completa para usted. ¡Gracias! 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 Dio que ya llovió, pero el pronóstico de CNN era otro año sin lluvia. ¿Qué hubiera pasado? El problema es que por los cambios climatológicos, se puede ir multiplicando o hacer que las sequías sean más recurrentes y entonces por eso tenemos que tener obras de infraestructura, de traer agua de diferentes partes de la República. Ahorita nos comentamos sobre un proyecto que existe de las plantas desalinadoras de agua, tanto del mar como también de mantos freáticos que hay con sal, que no necesariamente están en, que es agua de mar, sino que hay también mantos freáticos con sal y que hay proyectos muy interesantes, que ahorita el más grande está en Texas y es precisamente de un manto freático salado que está en Texas, que no tiene costa, entonces tenemos que ver diferentes opciones, Durango tiene una parte de mantos freáticos con sal, en la parte del semidesierto, entonces que tenemos que hacer, pues ver todas las opciones, hacer un estudio muy rápido y en función de eso plantear presupuesto multianual, para poder dar una solución a mediano y largo plazo al problema de la sequía y por otro lado también tenemos que dar recursos para que podamos hacer una gran campaña de forestación de las cuencas, el problema de la deforestación de la sierra, pues ha causado esta situación del cambio climático, que no lo creemos hasta que no vemos las consecuencias como lo hemos vivido los duranguenses, entonces ahí tenemos que destinar recursos, de recursos naturales de Semarlat, para poder hacer una gran reforestación de las cuencas, porque es lo que hace que con la lluvia se recarguen los mantos freáticos y ahí tenemos que apostarle, este año nosotros invertimos 20 millones en la cuenca de Santiago Papasquiaro, que es la que surte toda la laguna, pero es un problema a nivel nacional y que a veces no lo hacemos porque no tenemos la conciencia de la gran necesidad que tenemos de reforestar y por otro lado hacer plantaciones comerciales para dejar nuestras sierras, nuestros bosques como reserva ecológica y hacer plantaciones comerciales para la comercialización de la madera. Es un programa muy interesante que lo hizo Chile y ahorita por eso es la potencia número uno en cuestión forestal, pero tenemos que hacerlo aquí en México porque es el futuro de las siguientes generaciones, esto es el futuro de la humanidad. Bueno, sin lugar a dudas, este convenio firmado, convenio marco entre el gobierno del Estado y el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, pues traerá beneficios, esto nos lo dice Miguel Ángel Calderón Luján, director de la Comisión de Aguas del Estado, donde menciona que en este convenio está diseñado para lograr lo que viene siendo el servicio de trabajo, investigación y también el desarrollo de estrategias de cuidados y conservación del agua, además de transferencias de tecnología. Trabajo de investigación y desarrollo aquí para Durango, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, vamos a tener la capacitación que requieren tanto los organismos operadores de agua potable, los comités técnicos de aguas subterráneas, en este caso también los productores hidroagrícolas y que todo esto lo ofrece en los trabajos que de alguna manera desarrolla linda. Además, tendremos la oportunidad de participar también en los congrados que ofrece el mismo instituto. Esta también es una de las funciones que tiene y que está desarrollando. ¿Qué productos podemos obtener para Durango? Estamos ya, señor gobernador, comentarle en pláticas con el instituto para que puedan llevar a cabo un libro para celebrar el 25 aniversario de que en Durango se viene cada año celebrando a mayo como mes de cultura y es suficiente del agua. Será el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que nos apoye con estos importantes trabajos. Además, ellos cuentan con exposiciones itinerantes sobre aspectos del agua que también podríamos tener nosotros acceso a todo este material de promoción que maneja el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Asimismo, en pláticas con el doctor Polioctro, estábamos viendo la posibilidad de que ahora con la intensa sequía que tuvimos en el estado de Durango y que gracias a Dios ya empezó a llover, sin embargo, seguimos teniendo problemas allá en los poblados que todavía carecen del abastecimiento del agua, seguimos teniendo problemas con los productores agrícolas, con los ganaderos y que sabemos que el hecho de llover, pues obviamente todavía nos falta un buen trecho para poder superar los estragos de la sequía. Definitivamente, difícilmente lo vamos a superar porque el daño ya está hecho, pero sin embargo, será también una de las actividades que el INTA nos va a estar apoyando para documentar la sequía y los efectos de la misma para el estado de Durango y que en futuras situaciones de este tipo podamos afrontarlas en mejores condiciones. Bueno, por su parte, el director del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el señor Martínez Austria, comentó que la participación de este instituto aquí en Durango significa un trabajo integral para crear y fortalecer proyectos y estrategias de utilidad para el cuidado y conservación del agua. Porque gracias a las gestiones del señor gobernador, a su invitación se abre para el instituto una de las oportunidades que más le gusta aprovechar, que más nos gusta a nosotros aprovechar. Acudir a un lugar, a un estado en el que confluye el interés por el tema del agua con la voluntad política de resolverlo desde sus raíces. De no atenderlo solamente desde el punto de vista de la coyuntura. Porque tuvimos una sequía, tenemos que atender el problema. Ese no es el caso. El gobernador nos ha pedido que atendamos, sí, los problemas urgentes, pero que el instituto desarrolle para Durango planes y proyectos de largo plazo, de largo aliento, de largo alcance. Y así estaremos, además de lo que ya ha dicho Miguel, que estaremos trabajando inmediatamente en cuestiones de cultura del agua, en producción editorial, en capacitación, en formación de recursos humanos, estaremos ya analizando soluciones de largo plazo para Durango. Y vamos a analizarlas todas, desde el reuso del agua en los diferentes usos agrícolas, el reuso del agua tratada, hasta la posibilidad, que no queremos excluir, de poder traer agua para Durango desde regiones lejanas. Vamos a analizar todas las propuestas y todas las posibilidades, en principio en un proyecto de gran visión, para ir precisando cuáles son los grandes proyectos que Durango necesita para asegurar su seguridad hídrica para los próximos años y, ¿por qué no?, para más allá de las presentes generaciones. Yo estoy muy contento de ese impulso que el gobernador nos permite tomar como investigadores. Quisiera platicarles brevemente qué es el IMTA, qué es el Instituto Mexicano de Tornos del Agua. Desde luego no es mi afán presumir nada, porque finalmente yo apenas soy el director, toda la chamba la hacen los 800 investigadores que tenemos allá. Pero sí déjenme decirles que el Instituto Mexicano de Tornos del Agua tiene a disponibilidad de los que nos lo piden, todas las ramas del conocimiento del agua. La hidrología, la calidad del agua, la química, la protección contra especies invasoras, la biotecnología, la nanotecnología, los tratamientos más avanzados, así como los más aplicables, tecnología para el medio rural, para captación y uso del agua de lluvia, conservación de acuíferos, conservación de cuencas, hasta asuntos como los aspectos legales y la asesoría para la aplicación de la ley e incluso hemos hecho también para algunos estados proyectos de una ley de aguas que le dé viabilidad para el futuro. Es decir, abarcamos todos los aspectos del agua. Trabajamos en todo el país, tenemos proyectos en prácticamente todo el país, no hay estado en el que no trabajemos, pero también trabajamos a nivel internacional. Desarrollamos proyectos de agua para Costa Rica, para Perú, para Bolivia, para Colombia, y también, así como transferimos nuestra tecnología también a otros países que la están requiriendo, y debo decir que ese es un esfuerzo menor porque hay tantos problemas de agua en México, que acudimos al auxilio de otros países bajo condiciones muy especiales, porque queremos concentrarnos en los problemas de México, pero también traemos la mejor tecnología del mundo para que la podamos aprovechar aquí. Y así trabajamos con UNESCO, con la OCDE, tenemos proyectos muy importantes con FAO, y traemos también la mayor tecnología, la última, la probada, para que podamos adaptarla a las condiciones nacionales en beneficio de los mexicanos. Y bueno, en más información y cambiando de tema, en el tema de la educación, los jóvenes presentaron exámenes, los que terminaron bachillerato para entrar a la universidad, y principalmente las preferencias de los jóvenes son el Instituto Tecnológico Durango, la Universidad Juárez, y lo que viene siendo también la Escuela Normal, la Bicentenario, Bicenet, perdón, Aguilera y Normal de Lerdo, son las principales escuelas que reciben solicitudes para aplicar examen de nuevo ingreso, y bueno, de 8 mil plazas o de 8 mil solicitudes que se tuvieron para ingresar a estas universidades, pues únicamente podrán ingresar 3 mil, quedando por ahí cerca de 5 mil jóvenes sin entrar a la universidad, quizás en este ciclo, quizás no todos vayan a dejar de estudiar, pero comenta Héctor Vela Valenzuela, Secretario de Educación en el Estado, que todavía se tienen más opciones, aunque los jóvenes no sean de la preferencia de ellos, pues hay todavía más universidades como las universidades politécnicas y también tecnológicas que se tienen en nuestro Estado. En este momento tengo datos recientes de la recepción que tenemos de jóvenes para educación superior, en Durango tenemos el orden de 8 mil puestos de nuevo ingreso en todas las instituciones públicas de educación superior, principalmente la universidad y el tecnológico de Durango representan el 35% de esa oferta educativa, y tenemos el orden de 5 mil que son rechazados, y es un dato que no puede ser muy preciso también, tenemos el dato de rechazados de cada institución, pero también sabemos que hay jóvenes que solicitan inscripción de nuevo ingreso en distintas, no en una, en dos o más instituciones de educación, entonces el dato eventualmente pudiera bajar. Pero bueno, decirle que la Universidad Juárez, con aproximadamente 2 mil 300 rechazados, el tecnológico de Durango con 1 mil 100 personas que no pudieron ingresar, y las normales, principalmente la Vicenet, la normal de Aguilera y la normal de Lerdo, con aproximadamente 1 mil 500 personas que no pudieron entrar, que eso nos da prácticamente los 5 mil de los que hablábamos en este momento. Que si bien es cierto, también hay que decir que muchos de los jóvenes no se informan, porque por otro lado tenemos capacidades en algunas otras instituciones, como las politécnicas, como las tecnológicas, pero que lamentablemente el deseo de estudiar una de las carreras tradicionales que tenemos, hace que muchos jóvenes puedan truncar sus estudios. De esta manera, pues nosotros a través de su medio invitamos a que se conozcan de manera pertinente la oferta educativa que tenemos, sobre todo en las universidades tecnológicas, en las universidades politécnicas, y que eventualmente puedan ingresar jóvenes. Además, son opciones de vanguardia, son opciones nuevas. Todas las carreras que ofrecen las universidades tecnológicas y politécnicas son planes nuevos, asociados a las vocaciones productivas de las distintas regiones del país, como en el caso de Durango, carreras que tienen vigencia, que pueden eventualmente tener una mejor posibilidad de empleo, que las carreras tradicionales que están sobresaturadas. ¿Y Durango más o menos en qué nivel estará con otros estados en cuanto a la oferta educativa? Estamos muy cercanos del orden del 28% de la cobertura, mientras que en la media nacional es del 29% en la educación superior. Más información, Martín Rocha Hernández, quien es titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, lo que es la COPRISED, pues informa que realizaron cerca de 200 muestreos a los establecimientos que purifican el agua aquí en nuestra entidad. Y bueno, detectaron ellos que únicamente tres establecimientos tenían algunas anomalías menores, que según él, pues ahí mismo fueron solucionados. Uno de ellos se encuentra en la capital, aquí en la capital del Estado, otra más en el municipio de Lerdo, y Gómez Palacio también. Tuvieron algunas desviaciones, tres establecimientos de venta de agua con desviaciones mínimas o menores, y estas fueron corregidas incluso durante la verificación, de tal forma que hasta el momento el agua que se expende, es decir, que se vende, y el agua que se otorga por parte de los organismos operadores es de calidad, es decir, es apta para el consumo humano. ¿Cuántos son los comercios que llevan de los mercados hasta el momento? En el Estado son alrededor de 200, alrededor de 200 que han sido verificados, que han sido muestreados, y salvo estas tres excepciones que le comento, una en Durango, una en Lerdo y una en Gómez, tuvieron desviaciones afortunadamente menores. El resto están, insisto, con calidad de su agua, apta para el consumo humano. Bien, las sanciones pueden ser desde una amonestación, un apercibimiento, que esta puede ser ya una medida preventiva, precautoria, con posibilidad de sanción. Si no se cumplen alguna de estas dos, ya ocurre una sanción económica. Hasta el momento no ha habido esta. Bien, en más información, la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, en conferencia de prensa, pues dice que están extendiendo una invitación al Segundo Foro Nacional de Alianzas Estratégicas hacia la Competitividad Empresarial, Expo PYME 2012, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto en lo que es el Centro de Convenciones Bicentenario. Bueno, este no tendrá algún costo para que usted pueda asistir. Propuesta de nuestro segundo foro regional, Alianzas Estratégicas hacia la Competitividad Empresarial y Expo PYME 2012, que se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de agosto en el Centro de Convenciones Bicentenario. Agradecer, por supuesto, al licenciado Oscar Sánchez Bombertra, de la Secretaría de Economía, que también nos ha fortalecido con el apoyo para poder nosotros, a su vez, también transmitir la información que requieren los empresarios, al licenciado Madrazo, también por permitirnos y apoyarnos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, también al fortalecer nuestro proyecto, y por supuesto a nuestra Presidenta Nacional, que me gustaría mucho que la identificaran. Ella es de Durango, 100% duranguense, y orgullosamente me siento yo de que sea mi Presidenta Nacional y que el día de hoy nos acompañe. Entonces, pues informarles que tenemos excelentes conferencistas, el objetivo principal es ir hacia la competitividad empresarial, porque hoy Durango necesita que los empresarios de Durango nos apliquemos y nos capacitemos y estar listos y listas para afrontar los retos que se nos están presentando día a día ahora con la globalización. Entonces, pues, más que nada es la información principal dentro de las conferencias que nosotros vamos a tener y de los conferencistas tan importantes, pues, es, por ejemplo, el licenciado Erick Guerrero Rosas, es el licenciado Leo Zuckerman, es la licenciada Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, es el contador Gerardo Luján Velázquez, que nos va a dar un tema muy importante que hoy por hoy los empresarios duranguenses necesitamos aplicarnos en lo que es la sucesión familiar. Tenemos que prepararnos para preparar a su vez a sí mismo a nuestros hijos para que estén listos para también tomar las riendas de las empresas que nosotros con mucho esfuerzo hasta hoy estamos llevando a cabo. También tendremos una mujer muy importante de las 50 mujeres más importantes del país, está catalogada por tres años consecutivos, que es la contadora Mayela Rincón de Velasco, que afortunadamente nos va también a dictar una conferencia. Y bueno, es un fin número de conferencistas de primer nivel que queremos invitar a la comunidad duranguense que nos acompañe, sobre todo empresarios, empresarias, jóvenes, emprendedores, es un foro muy importante. Oscar Sánchez Bombertrap, quien es delegado de la Secretaría de Economía en nuestro estado, pues habla del tema del precio del huevo, en donde dice que en nuestra entidad y en la capital en algunos lugares el precio del huevo se encuentra por encima todavía de los 32 pesos. él también comenta que al interior de los municipios como es Canatlán y Santiago Papasquearo, pues el precio del huevo ya alcanza los 22 hasta 24 pesos por kilogramo. Bueno, nosotros hicimos un recorrido la semana pasada alrededor de cuatro días a Santiago Papasquearo y ahí monitoreamos el precio en varios establecimientos, cuatro o cinco establecimientos en el centro a las afueras de la ciudad y encontramos que el precio anda entre 22 y 24 pesos por kilo de este producto. Aquí en Durango pues más o menos anda el precio así, en algunos establecimientos pues está elevado el precio y pues en ese sentido yo invitaría a que se acerquen pues al mercado de abajo donde el precio está más o menos accesible, pero estamos trabajando en la apertura de los cupos de importación en los monitoreos constantes que se están haciendo a estas empresas y pues de alguna forma también los consumidores aportarán su estrategia a no comprar en esos establecimientos caros y comprar en los que están dando un precio justo. Pues la delegación de la Secretaría de Economía legalmente no tiene esas herramientas pero el proyecto las tiene No, pero tú dices que tampoco que es libre competencia entonces ¿quién se hace el responsable? Pues sí, es libre competencia pero nosotros estamos haciendo las herramientas abriendo grupos de importación esperamos ya pronto llegue se abra se ponga en un diario oficial y eso dé una apertura y esa apertura de entrada del producto pues baja los precios. Bueno, en más información Lorena Ibarra Ábalos quien es presidenta nacional de la Asociación Nacional de Mujeres explica que esta asociación de empresarias está apoyando directamente a lo que es las artesanías indígenas o a las artesanas también de estas regiones brindándoles asesoramiento principalmente en lo que respecta a los trámites legales. Nosotros hemos estado luchando por llevar de la mano a mujeres artesanas en toda la república para transmitirles nuestras experiencias que hemos hecho para hacer una empresa micro, pequeña media empresa cómo lo hemos hecho y estamos nosotros difundiendo ese gran valor de que se puede pero lo importante es creer en uno las mujeres debemos aprender a creer en nosotros de lo que somos capaces de hacer para lograr los resultados que queremos En el centro del organigrama de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias hay una dirección de desarrollo comunitario esa dirección tiene precisamente vamos caminando en este programa de ayudar a las mujeres artesanas indígenas y artesanas también cercanas a las ciudades porque ellas no saben cómo realizar una producción cómo poder establecer un mecanismo para que su producto que elaboran sea elaborado en menos tiempo con mejor calidad pero sobre todo enseñarles que también cuando ya realicen un producto tienen que tener una marca tienen que registrar esa marca porque bueno ustedes lo están viendo los chinos están pirateando todo y esos grandes artesanías que hacen nuestras mujeres mexicanas deben de tener un registro para poder evitar esa situación pero todo esto las mujeres no lo saben es por eso uno de los objetivos de nuestra asociación como mujeres empresarias dar esta información yo creo que algunas son madres solteras que están sacando adelante a su familia y hemos tratado de enseñarles que pues eso es el motor más importante de nuestra familia y que por ello ustedes saben la mujer mexicana somos tenemos las características de fortaleza de ser constantes de ser trabajadoras y eso pues es lo que nos está ayudando a que ellas no se doblen y sigan adelante en lo que tienen que hacer más o menos como unas 380 mujeres en el estado de Hidalgo en el estado de Quintana Roo en el estado de Yucatán algunas en el estado de Guanajuato que son los pioneros y en Querétaro que son los que estamos trabajando inclusive aunados también a programas que los gobiernos tienen las esposas de los gobernadores cuando hemos estado en algún estado nosotros como Chiapas en Chiapas también tenemos podemos juntas ayudar a llevar la información a todas estas mujeres artesanas en el caso de Durango cuál es el comportamiento de las mujeres está iniciando ministra presidenta con ese programa aquí en Durango no tienen registrado ningún no apenas está difundiendo y empezando a reunir esas mujeres que son capaces de elaborar esas artesanías de Durango para poderles orientar Bueno cambiando de tema el día de ayer en el Congreso del Estado el diputado panista Jorge Salón del Palacio presentó una iniciativa de ley en el tema de materia electoral más que nada en cuyo contenido pues él mencionaba de que es tiempo de que el Congreso del Estado inicie con el análisis de las propuestas realizadas ya en meses anteriores por la sociedad por las organizaciones no gubernamentales propuestas que se hicieron para reformar la materia del proceso electoral que se tiene actualmente en Durango y bueno él comenta que es importante que ya se inicie con este proceso de revisión y de cambio si es necesario a lo que es el marco electoral con los temas que nosotros ya hemos venido planteando que además ya se han presentado en nuestros foros particularmente en el de la reforma del Estado y que ahora hacemos el planteamiento traducido en una iniciativa tratando de que sea el Congreso el que se inscriba ya en una dinámica de trabajo propia del Congreso para analizar pues las propuestas que haya esto porque también en el marco de la reforma del Estado pues no ha sido posible iniciar la discusión de estos temas y nos preocupa porque tenemos plazos límites para que estas reformas se aprueben y puedan ser o estar vigentes en el próximo proceso electoral en todo caso las iniciativas que presentamos tienen ese propósito agradecemos también la suscripción y adhesión que hizo a esta iniciativa el Partido de Trabajo y el Partido de Movimiento Ciudadano a la vez que ellos hicieron presentaron dos iniciativas en las cuales pues también queremos suscribir para también iniciar la discusión de estos temas y bueno el tema de la reforma electoral también el día de ayer lo tocaron el Partido Acción Nacional junto a partidos de izquierda como el Partido de Trabajo y el Movimiento Ciudadano en donde el día de ayer se presentó una serie de iniciativas de reforma a la constitución política del Estado de Durango a la ley electoral y también a la ley de participación ciudadana en materia electoral que recopila opiniones ciudadanas esto lo dio a conocer Víctor Hugo Castañeda Soto presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional dijo que dicha iniciativa no es a modo de los partidos antes mencionados pero tampoco a modo del partido en el poder lo que se busca con esta propuesta es que la ley esté a modo de la sociedad duranguense Castañeda Soto destacó que entre las propuestas está el de disminuir el número de diputados de 30 a 25 ya que dijo muchos legisladores no trabajan pero resultan muy caros para lo que es el erario público asimismo mencionó que corresponde al propio parlamento local turnarlo a lo que es la comisión y no descartó la posibilidad de que se convoque a un periodo extraordinario en el Congreso el dirigente panista aseguró que hay demasiado tiempo para llevarse a cabo una reforma acorde a Durango lo difícil es la redistritación que tendrá que obedecer a criterios geográficos territoriales y demográficos y no a criterios políticos priistas como se han hecho las últimas redistritaciones y que para ellos se puede contar con el apoyo de varias instituciones especializadas en la materia como es el INEG indicó que espera que los diputados hagan algo con la iniciativa que la discutan y también la analicen porque ya es hora de que los actuales legisladores salgan del letargo en el que se encuentra pues también dice él que son muchos los diputados 30 y que pues en lugar de trabajar algunos se dedican a no a no realizar alguna labor y que hay otros pues que le ayudan a hacer esa labor a estos diputados pero bueno también el día de ayer se le preguntó al gobernador del estado Jorge Herrera Caldera en este tema y él con respecto a la prisa que se tiene por parte de algunos actores políticos de oposición en el tema de la reforma electoral pues el gobernador reafirma la necesidad de escuchar en una primera instancia a todas las necesidades que tenga la sociedad en general por medio de los foros que se están realizando y bueno de esta manera conjuntar las principales propuestas para hacerle los cambios a la reforma del estado bueno pues lo que sí es importante mencionar es que en ocasiones porque no coinciden los tiempos en el congreso del estado con el tiempo ordinario pues a veces se apresuran estas leyes o estas reformas a la constitución y pues quedan muchas veces mochas como decimos incompletas y después hay que volver a retrabajar lo que sí es importante es tomar las cosas con su debido tiempo y hacer las cosas bien de una sola vez bueno creo que tenemos que seguir escuchando a la ciudadanía la reforma del estado tiene sus tiempos y tiene desde un principio una serie de acciones entre ellas foros el ver a quienes son expertos ver los especialistas en la materia y en función de eso ir conjuntando las diferentes propuestas no solo de partidos sino también de organismos de la sociedad para poder escuchar todas las voces y en su momento hacer la reforma que la gente se demande yo siempre seré muy respetuoso para poder escuchar todas las propuestas y que en su caso el órgano que está encargado de hacer pues conjuntar precisamente todas estas propuestas inquietudes de la sociedad de los partidos de las organizaciones de los ciudadanos de las universidades puedan hacer una síntesis de estos planteamientos y en su caso este órgano que está precisamente conformado por los tres poderes pueda dar a conocer a la sociedad cuáles son las demandas y en su caso ir analizarlas e ir preparando lo que será una parte nada más de la reforma la reforma del Estado también tiene que enfocarse a cómo vamos a facilitar cómo vamos como Estado ser uno de los grandes facilitadores para que venga la inversión yo creo que ese punto es también bien importante y lo estamos dejando un poco de al lado es uno de los puntos más fuertes que tenemos que trabajar de tal manera hoy en día la competitividad es por regiones entonces tenemos que estar preparados para que la región que va a representar el Ecuador Económico del Norte pueda darnos la posibilidad de competir con otras regiones del mundo y así puede ser pues una opción de desarrollo industrial que es lo que queremos para Durango por otro lado tenemos que también estar listos para poder tener la rapidez de en su momento en los diferentes rubros de reformas que se tengan en el gobierno federal en el Congreso Federal poder adecuar nuestra constitución como ustedes saben pues hay propuestas para la próxima legislatura para poder hacer cambios estructurales de fondo y en ese sentido también nuestra constitución que tenemos porque estamos trabajando para una nueva constitución tenemos que tener la pues rapidez la habilidad para acoplar también la constitución local que estamos con estos foros ahorita construyendo para que podamos también aplicarla a las reformas que se van a dar en los próximos meses a nivel federal de tal manera que pues mi conclusión es es una reforma de todos en donde va a haber siempre va a haber cabida para todas las voces para todos los planteamientos y es el objetivo de hacer una nueva constitución en base al sentir y el querer de la gente porque la lluvias en nuestro estado pues han sido bastante generosas en muchos de los municipios pues aún así no se ha recaudado la suficiente agua en las presas en nuestro estado y bueno esto lo confirma el delegado de la Conagua en Durango Armando Nevares Montelongo quien dice que bueno pues los niveles en las presas se encuentra al 32% de su capacidad y que la que más ha captado agua en este en este periodo de lluvias pues es la presa Peña del Águila en donde también comenta que hay lugares que no ha caído lluvias regularmente como en nuestra ciudad capital los municipios de San Juan de Guadalupe Mapimí y Tlahuatlilo siguen afectados porque las lluvias pues son muy escasas o incluso en algunas regiones no ha habido precipitaciones Se dejó venir la lluvia pues fuerte por la incidencia del monzón de Norteamérica que es una característica de esta época y que dura aproximadamente hasta mediados de agosto con esa nivel de intensidad y ya continúan lluvias normales y la incidencia de Norteamérica no ha habido realmente ninguna contundencia digamos de trascendencia hasta ahorita las lluvias han generado condiciones muy buenas ha habido las tormentas pues si han generado en algunos casos algunos daños a viviendas porque han caído aquí en la ciudad y es el caso de Buencané donde también hubo alguna entrada de agua a algunas viviendas pero fuera de eso ha sido lluvia muy favorable porque se ha distribuido muy bien aunque en la parte de la sierra en la Cuenca Alta ha sido de menor intensidad y menor duración de manera que no ha habido suficiente ingreso de agua a las paces todavía tenemos algunos municipios que no ha llovido lo suficiente que nos quedamos muy por debajo de la media de este mes estamos hablando de un mes de julio y bueno pues son sobre todo San Juan de Guadalupe Mapimitla Hualilo hay regiones en esos municipios donde incluso no ha llovido entonces si son regiones pequeñas pero de todos modos se manifiesta en la generalidad de esas regiones una baja de precipitación general que contrasta mucho con lo que ha sucedido aquí en los valles centrales y en la sierra se ha disminuido desde luego se ha disminuido sobre todo en la parte agropecuaria se han llenado ya algunos borros de abrevadero ha habido condiciones de humedad en el suelo muy buenas para que la gente empiece a sembrar sobre todo la gente de temporal pero si ahorita quienes están corriendo un riesgo importante pues es la gente que depende sobre todo de los embalses los embalses las fuentes expresas no han tenido suficiente ingreso todavía normalmente sucede que esto empieza a darse a mediados de agosto hacia adelante y se terminan llenando las precios en septiembre pero este mes la expectativa es de que andará todavía un poco debajo de la media o sea creemos que este mes ahorita con los últimos reportes del meteorológico es que si va a andar un poco más baja el nivel de lluvias que el mes de julio pero esperamos que sea suficiente para que siga manteniendo condiciones muy favorables en el territorio estatal ¿cuál es el promedio del nivel del nivel de las presas? ahorita es un 32% que traemos en promedio pues no ha habido todavía ingresos sigue la que ha tenido un poco más de entrada ha sido la Peña del Águila tiene alrededor de subió del 18% que ya traía al final digamos del ciclo seco ahorita un 27% entonces ya es algo significativo sin embargo pues no no es nada alentador que todavía la presa está así sin embargo esta es una de las presas que más rápido se llena creemos que por ahí a mediados de agosto ya estará teniendo condiciones muy favorables y bueno en más información el alcalde de la capital Adán Soria Ramírez tuvo o sostuvo un encuentro con personal del grupo industrial armas para buscar un crecimiento económico de la ciudad gracias a esta compañía y a la agencia municipal del empleo se han generado cerca de 100 empleos más para los duranguenses dice que con la finalidad de establecer una buena comunicación con las empresas y buscar el crecimiento y desarrollo económico en Durango el día de ayer se sostuvo este encuentro con personal directivo administrativo y operativo de este grupo industrial armas ahí el presidente municipal dijo que junto con el gobierno del estado que encabeza Jorge Herrera Caldera se trabaja para que empresas inviertan en Durango y con ello convertir a la entidad en un sitio seguro para vivir e invertir el grupo industrial armas es una de las empresas más importantes del municipio además de ser un ejemplo de una compañía competitiva y reconocida por ser creadora creada por duranguenses principalmente el edil capitalino señaló que existen otros corporativos interesados en instalarse en Durango y al concretarse pues llevarán un crecimiento en la generación de empleos y con ello permitirle a los duranguenses contar con una mejor calidad de vida recordó que en esta generación de fuentes de empleo la agencia municipal del empleo ha permitido que tan solo en el grupo industrial armas se haya podido aumentar su planta laboral de 750 a 850 trabajadores mismos que hoy cuentan con un mejor futuro para ellos y sus familias dice nuestra prioridad son ustedes por ello desde el inicio de la administración le hemos apostado al empleo vivienda seguridad y lo estamos logrando porque lo más importante son sus familias así lo puntualizó el alcalde Adán Soria Ramírez bien con esto terminamos la información de carácter local y estatal vamos a una pequeña pausa regresamos con la información de carácter nacional e internacional con esto y conoce el periódico que te brinda el mejor análisis la información reportajes Reportajes y entrevistas con objetividad y veracidad. Toda la información sin censura. La semana ahora, la mirada holística de la información. ¿Necesita la mejor imagen, el mejor color y la mejor impresión? Solo existe un lugar. The Print Shop, Impresión Digital y Offset. Ven y compruébalo. Te ofrecemos la impresión de papelería básica, complementaria, periódicos, revistas, calendarios, volantes, serigrafía, póster, trípticos y mucho más. Estamos ubicados en Privada Quintana 118, Barrio de Tierra Blanca, a un costado de la gasolinera Chihuahua. Teléfono 837-0722. Cotizaciones sin ningún compromiso. The Print Shop, causamos siempre la mejor impresión. Estamos de regreso. Vamos a la información de carácter nacional que aparece en las principales portadas de los periódicos en Internet. La nota principal del periódico Excelsior es panistas le madrugan plazas al PRI, descubren al menos mil convocatorias irregulares del servicio profesional de carrera. Dice que les madrugaron lo que son los puestos claves para el próximo gobierno federal. Y durante el inicio del proceso de revisión de la administración pública que recibirá el Partido Revolucionario Institucional, descubrió convocatorias irregulares en el servicio de profesional de carrera. Se trata de puestos de trabajo de alto nivel y confianza para los titulares de las dependencias federales, entre los que destacan las secretarías particulares e integrantes de coordinaciones de asesores de secretarías que por estar relacionadas con el servicio profesional al PRI les serán difíciles de despedir y también defienden liderazgos de Calderón. Es indiscutible el liderazgo del presidente Felipe Calderón al interior del Partido de Acción Nacional. Defendió en una conferencia el secretario de Gobernación Alejandro Poiré. También destaca en su portada, en la fotografía, en donde Paola Espinosa en el día de ayer pues logra lo que es la segunda medalla de plata para México en clavados sincronizados. Bueno, pues así México llega a dos medallas. Esto lo logró junto con Alejandra Orozco. Se dice que es la segunda joven clavadista en lograr una presea con tan solo 15 años, 15 años esta jovencita. Y bueno, en otra información, consignan a generales por narcotráfico, ordenan aprehensión de seis militares. La PGR obtuvo orden de aprehensión en contra de ellos, en donde son cuatro generales de división del Estado Mayor acusados de haber trabajado para la organización de los hermanos Beltrán Leiva. La consignación está señalado a los generales Tomás Ángeles Duararé, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dau González y Rubén Pérez Ramírez. Este es general de brigada y podría ser capturado en las próximas horas. También son mencionados el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reina Muñoz. Así es que se les consigna a estos generales que durante meses estuvieron en un veremos. Y por otra parte, Excelsior, este periódico, realizó un recorrido aéreo y terrestre por los trabajos de construcción de la Supervía Poniente, que llevan un avance del 75%. Se trata por su dimensión de un proyecto de vialidad único en América Latina y solamente comparable con obras como Nueva York, Londres y Madrid. Es un reto de la ingeniería civil en la Ciudad de México. Y bueno, eso es parte de la información que muestra este periódico Excelsior. En tanto, en el periódico El Universal, Ejército ha eliminado a cerca de 2.893 agresores. La cifra en el sexenio que se lleva, esto lo admite la Sedena. En las acciones, pues 39 personas ajenas a lo que es la delincuencia organizada han fallecido. También consignan por narco a cuatro generales. Y bueno, también en su portada El Universal destaca el triunfo que obtuvieron en segundo lugar las clavadistas mexicanas, Paola Espinosa y Alejandra Orozco, ganando la medalla de oro en la final de sincronizados de plataforma de 10 metros. También pide tribunal a IFE indagar caso Soriana. Ese es otro de los temas. Y Rufo exige separar a PAN y gobierno. El partido perdió frescura y ética cuando gobernantes empezaron a inmiscuirse. Rechaza que se requiera refundación. Apoya continuidad de su líder Madero. También equipo de transición definirá avión. La compra de un nuevo avión presidencial será una decisión que tendrá que valorar el equipo de administración entrante. Seguro ayer el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, quien agregó que están todos los elementos para tener una definición, ya que el trabajo preparatorio se ha realizado con absoluta transparencia y claridad. La compra es un asunto de seguridad nacional. También la SEP y jóvenes sin acuerdo, tras una marcha rechazada, rechazados de escuelas superiores, dialogan con las autoridades educativas. El encuentro concluyó, obviamente, sin acuerdos. Vamos a otra de las portadas que tenemos esta mañana. Y, bueno, en el periódico Reforma van a la cárcel Generales. También destaca la obtención de la segunda medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Londres. Y también financió el narco a Tomás Yarrington. Se llegó a la conclusión de que la gubernatura de Tamaulipas, con el dinero del narcotráfico, pues se estuvo trabajando sin ningún problema. En el 1998, el periodista encargó a su entonces secretario de Organización Política, Jesús Vega Sánchez, exlíder estatal del PRI, hoy fallecido, sostener reuniones con miembros del crimen organizado para recabar fondos para su campaña electoral. Esto lo dicen algunas indagatorias que se están realizando en la Ciedo. También acusa de ataques Soriana a Andrés Manuel López Obrador. La empresa Soriana responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador, a su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, y al líder del PRD, Jesús Soprano, de los ataques en sus instalaciones. Y, bueno, atacan a medios, negocios y casinos. Se registran en el mes 68 ejecuciones allá en Nuevo León. Se dice que vive un julio negro. Y, bueno, pues, al menos se han registrado atentados a tres periódicos allá en el estado de Nuevo León, concretamente en Monterrey. Y también someten a juicio la fusión de Duopolio. Una juez federal admitió a trámite una demanda de amparo que cuestiona la resolución de la Comisión Federal de Competencias que permitió a Televisa comprar sujeta a condición el 50% de la empresa Yusacel del grupo Salinas, que controla el grupo de TV Aztec. Eso es parte también de la información que muestra el periódico Reforma. En la portada del periódico La Jornada, pues, una fotografía de las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco, donde obtuvieron la plata el día de ayer. Y, bueno, en la nota principal, cárcel formal a los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron consignados por presuntos nexos con los Beltrán Leiva. Y también impugnan a la Comisión Federal de Competencias por avalar la alianza Televisa-Yusacel. Y también la izquierda dice, el IFE dio información a medias al Tribunal Electoral, no verificó gastos de campaña de Enrique Peña Nieto. Eso es lo que muestra la portada del periódico La Jornada. Y, bueno, en otra de las portadas, el periódico Milenio, dice, es monumento, no memorial, Sicilia. Calderón encabezará mañana sesión del Consejo de Seguridad. También microcréditos a la cultura, apoyan gobierno y banca a pequeñas empresas. Destaca también en fotografía a las clavadistas mexicanas que ganaron la plata el día de ayer. Y generales del arraigo al penal, orden de aprehensión contra cinco mandos acusados de narconexos y sentencian a 24 años de cárcel al administrador de la discoteca New Divine. Que, bueno, pues este incidente, pues ya tiene algunos años, al menos debe tener de tres años, pienso más o menos, el incidente en donde se incendió esta discoteca y ahí fallecieron algunas personas. Después de tres años se hace justicia y, pues, es consignado a 24 años de cárcel el administrador. Y, bueno, pues, en el recuento de Milenio suben 13% las ejecuciones en un mes. Soriana responsabiliza a Andrés Manuel López Obrador por posibles daños. Descartan, consejeros del IFE, ejercer censura previa a promocionales de El Tabasqueño en radio, principalmente. Vamos a otra de las portadas. La portada del periódico La Crónica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que la deuda pública de México aumentó un 30% en este sexenio. El nivel no es motivo de alarma. También, rápido y furioso, buscaba desbaratar la red de armas para El Chapo, revela informe legislativo de Estados Unidos y recibe la CEP, pliego de alumnos excluidos o no aceptados. Cada año 500 mil jóvenes buscan un lugar en la UNAM, la UAM o el Instituto Politécnico Nacional, afirma Hugo Aboites. Y la nota principal dictan 24 años de cárcel al encargado de la discoteca News Divine. Ordenan aprehensión de cuatro generales y el PRI pide al IFE enviar al SAT el expediente de honestidad valiente. También reportan grave a la artista, cantautora Chabela Vargas, tiene bronconeumonía y el pronóstico se dice que es un pronóstico reservado. También en más información en lo que refiere a la cuestión de deportes, allá en las Olimpiadas, avanza a los cuartos el mexicano Oscar Valdés, quien venció a Anbar Yunusov de Tajikistan por 13 puntos a 7 y ahora busca ganar el próximo domingo 5 de agosto ante el irlandés John Joey Nevin. Bueno, pues eso es parte de la información que está ocurriendo allá en los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a ir a la información de carácter internacional, la CIA Radio y Televisión España y de esta manera concluiríamos esta primera emisión del Noticiero Ciudad 2.0. Los invito para que el día de mañana nos acompañen en punto de las 8 de la mañana a disfrutar la información que tenemos para usted y bueno, por mi parte sería todo esta mañana ya de miércoles arrancando un nuevo mes, así es que pues hay que echarle muchas ganas, hay que ser productivos y bueno, que tenga bonita mañana y muy buena tarde. El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba los objetivos de déficit y deuda de las comunidades para 2013 planteados por el Ministro de Hacienda. A favor votaron las 11 autonomías gobernadas por el PP y en contra los consejeros de Asturias y Canarias. No votaron ni Andalucía que abandonó la reunión porque considera inasumible el objetivo de deuda ni Cataluña que no acudió a la cita por, a su juicio, falta de diálogo del Ejecutivo de Rajoy. ¿Qué tal? Buenos días. Pues el Consejo de Política Fiscal y Financiera marca a esta hora la actualidad y tras esa reunión el Ministro de Hacienda quitaba hierro a las ausencias de Cataluña y Andalucía e insistía en que todas las administraciones deberán cumplir los objetivos de déficit y deuda. Se podrán ausentar o no ausentar del Consejo de Política Fiscal y Financiera pero insisto eso es lo de menos. El Estado de las Autonomías de España está dando pasos para que todos cumplamos y vamos a cumplir todos. Y gobierno patronal y sindicatos acercan posturas en el conflicto de la minería. Hoy se reúne la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón. Después de más de dos meses de huelga indefinida los mineros están más cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno tras la reunión de ayer en la que también estuvo la patronal. Desde el Ministerio han avanzado que se desbloquearán las ayudas de este año. El español Ángel Carromero detenido tras el accidente en el que murió el disidente cubano Osvaldo Payá está en prisión provisional. Según el diario oficial Granma va a ser acusado de homicidio involuntario aunque la Fiscalía aún no ha presentado los cargos. Él era el que conducía el vehículo en el momento del accidente y podría enfrentarse a una pena de entre uno y diez años de prisión. El político sueco involucrado en el accidente ya ha llegado a Estocolmo después de que le dejaran en libertad. Y Venezuela ya es miembro de pleno derecho de Mercosur. Su ingreso se ha formalizado en una cumbre extraordinaria celebrada en Brasilia. Asistió Hugo Chávez y los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay. La Unión Europea mantiene su deseo de alcanzar un acuerdo de asociación pero cree que la entrada de Caracas complica las negociaciones. Y entramos ya en los deportes de Sirep supongo que con la agenda también muy completa. Así es, tenemos un día cargado de competiciones en las que participan los españoles pero comenzamos con Michael Phelps que se ha convertido en el deportista con más medallas en los Juegos Olímpicos. Después de ganar la plata en 200 metros mariposa y el oro en relevos, el nadador estadounidense ha hecho historia y ya tiene 19 medallas. Y en cuanto a los españoles, Mireya Belmonte se ha metido en la final de 200 metros mariposa a punto. Hemos estado de conseguir una medalla en piragüismo es Lanón, se le escapó a Elosegui y en deportes de equipo victoria de la selección española de baloncesto ante Australia mientras que en water polo y en balonmano de Rodgers. Además les contaremos las pruebas en las que participan hoy los españoles la selección olímpica de fútbol, juega ante Marruecos. Se lo contamos con detalle en los deportes. Y acabamos de conocer que ha muerto el escritor, ensayista y guionista estadounidense Gore Vidal, una de las figuras más destacadas e influyentes de la cultura americana desde la segunda mitad del siglo XX. Ha fallecido en su casa de Los Ángeles a los 86 años de edad. Entre sus novelas históricas destacan Lincoln y 1876. Una producción realizada por Ahora Televisión. La sociedad se basó en laija donde se han perclamado la logística confirmada la prensa y del siglo XX y del siglo XX y del siglo XX y del siglo XX Gracias. 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 Gracias.